Padre, el domingo se inicia la Semana Santa. ¿Qué actividades están programadas? Bueno, la semana más importante para la comunidad católica que se reúne a celebrar el misterio más lindo y más grande de nuestra fe, que es Cristo resucitado, que muere por nosotros, que se entrega y que nos regala la certeza de un amor incondicional que Dios nos tiene a todos. Por eso es una celebración que es no solo la más importante, porque fuera primera que otra, sino que es la que le da sentido a todo lo otro que celebramos. Así que, bueno, iniciamos las celebraciones con el Domingo de Ramos, que es como el marco que nos abre la puerta para ingresar a la Semana Santa con la llegada de Jesús a Jerusalén, donde va a dar su vida por nosotros. Las celebraciones, los horarios, son los que habitualmente tenemos en las misas. Vamos a ir compartiendo después, más específicamente, los horarios. Va a haber celebraciones aquí en San Pablo, en Fátima, en las capillas, también en la parroquia de Luján. Y con esa celebración iniciamos toda la Semana Santa. La bendición de los ramos, que es muy tradicional. La gente habitualmente busca su ramito, que es un signo de bendición, un signo de protección que se lleva a su casa. Así que están todos más que invitados para esta celebración. ¿Habrá horarios especiales para confesiones? Durante la semana, desde el lunes santo hasta el sábado, que es por la tarde-noche, es la vigilia, va a haber varios horarios para quienes quieran acercarse, a reconciliarse con Dios, quienes quieran acercarse a volver a descubrir la presencia de Dios también cerca de sus vidas. Vivimos un tiempo, la verdad que muy caótico, muy complejo, muy difícil, y la presencia de Dios nos da paz, nos muestra un horizonte distinto, aún en medio de todas las dificultades. Así que hay varios horarios para que puedan acercarse, para que puedan venir a encontrar a Dios que pone paz en nuestro corazón. Padre, es muy especial poder convulgar en Pascua, ¿no? Sí, en general es la celebración, como decía antes, que le da sentido a toda nuestra fe, y es una linda oportunidad para redescubrir lo que Dios hace por nosotros. Cuánto nos ama, cuánto nos quiere, y cuánto desea que nosotros descubramos eso, que Dios no nos juzga, no nos condena, no es un Dios que nos está pidiendo cosas, sino que nos quiere decir que nos ama. Por eso tenemos la celebración del jueves, que es el lavatorio de los pies, aquel gesto de Jesús en el que nos regala la certeza de un Dios que se pone a nuestro servicio para ayudarnos, para acompañarnos. La celebración del Viernes Santo, que tiene como centro la cruz, en la que Jesús dio su vida por nosotros. Y el sábado por la noche, la vigilia pascual, que es el celebrar y el festejar que Jesús venció a la muerte, que Dios es más fuerte que la muerte, más poderoso que cualquier límite que el hombre tenga frente a sí. Padre, con el correr de los años, hay algunas costumbres, algunos rituales que se fueron flexibilizando. ¿Qué pasa hoy por hoy con la vigilia de los viernes, con no comer carne? ¿Eso se sigue practicando? ¿Se opta a veces por comer carne, pero hacer otro sacrificio? Sí, el sentido del ayuno, de la vigilia, de un cierto espacio de sacrificio, se sigue sosteniendo, aunque las modalidades puedan transformarse. En otras épocas, tal vez el privarse de carne era un sacrificio, hoy sería una bendición poder comer carne. Pero digo, más allá del chiste, a veces uno dice... Una realidad más que chiste, Diego. A veces uno puede decir, bueno, hoy me voy a privar de mirar esto por televisión que no me aporta nada, y dedicarme un ratito más a mi familia. Y es contribuir haciendo un sacrificio, un gusto personal, por el servicio a otros. Todo lo que significa una privación o un sacrificio tiene que estar en orden a los demás. Y al acercarse a Dios también, en ese camino de acercamiento a los hermanos. Bien. También el viernes, que es ese día especial, se hace la tradicional visita a las siete iglesias, por la mañana. Por ahí uno puede decir, bueno, en vez de quedarme durmiendo más tiempo, aprovecho y recorro un poco, voy visitando las iglesias, dedicándole un ratito de oración al Señor. Y por la tarde el Viacrucis lo vamos a hacer por las calles, saliendo de Misiones y Presbítero II, todo derecho por Presbítero II hasta la parroquia de Luján. A las siete de la tarde es también una ocasión para volver a repasar lo que Jesús hizo por nosotros. Bueno, hay un montón de celebraciones. Vamos a compartir bien los horarios a través de las redes y en distintos flyers, como se hace ahora. Bien. Muchas gracias, Padre. Por favor, gracias a ustedes.